¡Hola! ¡Hola! La primera imagen, ¿vale? De ese once Con los porteros Los porteros son los únicos Que no podemos cambiar de posición Así que son los dos porteros sub-21 Con más potencial Donnarumma y Andri Luni Está el tercer portero también Pero no me cambiaría Así que, pues, eh Y bueno, pues eso Cada día, ojo A las 5 de la tarde, hora española En YouTube Tendréis una publicación Con una nueva posición ¿Vale? Con un nuevo jugador Para una posición Así que, muy atentos a eso Muy atentos a eso Ya hoy, como digo Se han desvelado Donnarumma Luni Mañana El puesto de central derecho ¿Quién será el central derecho De nuestro equipo De cambios de posición De este multiverso? Lo veréis mañana, ¿vale? Mañana a las 5 En YouTube Cada día ¿Vale? Hasta que comience la serie La serie comenzará el día 9 de enero Y hasta ese día 9 de enero Cada día Iré desvelando Una posición diferente ¿Vale? Así que, sin más Me ha encantado preparar todo eso Me ha encantado preparar todo eso Y he dicho Venga, vamos a meter aquí Un poco de hype Vamos a hacerlo así Y... Y ya que había hecho El multiverso Pues he dicho Mira, vamos a preparar Un once ideal De esta serie del Inter Y lo enseñamos Lo enseñamos también Al final de este directo Así que hoy Tenemos tres cosas Un diálogo a la selección argentina Y ya Quedamos del Inter Y de este modo carrera Vemos las estadísticas De la serie Y Vemos Ese once ideal Que es algo Que siempre he pensado en hacer Eso del once ideal De una serie Siempre es algo Que he pensado en hacer Y nunca he hecho Y este año sí Y este año sí he hecho Este año sí he hecho Y sí vamos a hacer ¿Vale? Porque esto lo vamos a hacer Ahora con el Inter Pero repetiremos Con el resto de series Que vayan acabando Pues nada Bienvenidos a todos Os he hecho aquí Os he metido un poco de chapa inicial Y comenzamos Comenzamos ¿Vale? Lo primero Bueno, ya del Inter Nos vamos a olvidar La selección argentina Vamos a ver la selección argentina Que es esta que tenemos aquí Y yo creo que vamos a tirar De este once Porque es el que mejor Yo creo que nos ha funcionado En los amistosos Que hemos tenido Tampoco hemos podido hacer Muchas pruebas Con Rulli en portería Montiel, Martínez cuarta Lisandro Martínez Darle a Ficón defensa Eber Vanega ahí Como rellista Con Lo Celso En esa posición de interior También llegando Y Messi De media punta Con la libertad Que debe tener Messi Después Ibal Apareciendo por la derecha No como con nuestro Inter Que aparecía por dentro Donde tendremos A Lautaro Martínez Gran goleador Y a la izquierda Correa ¿Vale? A la izquierda jugará Ángel Correa Este es el El once inicial Que después puede haber cambios Porque hay lesiones Porque hay sanciones Porque igual no me está convenciendo El rendimiento de algún jugador Puede haber Pero de inicio Esto es lo que tenemos Vale Pues el mundial empieza aquí El día 20 Vamos a ver un momento Como siempre Haremos una pequeña predicción Del mundial Si queréis Yo soy el grupo H Vale Empieza el 16 de junio Vale Pues vamos a avanzar Hasta el día 15 Estos son todavía De descanso Así que tampoco Va a pasar nada Voy a avanzar Hasta el día 15 Directamente Vemos Estos últimos tres días Estoy asimilando La muerte Este pasado sábado De John Haber Roddy Lee Luke Harper Luchador de wrestling Que murió en el 41 Lo vi estos años Y me encantaba como Wrestler Pues no sé quién es No sé quién es Pero Pero todo mi apoyo Desde aquí ¿Eh? ¿Eh? Bueno Hemos llegado Hasta el día 15 Hemos llegado Hasta el día 15 ¿Puedo buscar En Show FIFA? No entiendo Esa pregunta ¿Te parece justo Que nos sancionaron A Koeman por los árbitros Y a jugador de Getafe Cucho Hernández Lo sancionó en cuatro partidos? ¿Lo estuve viendo anoche En el chiringuito? Me parece lamentable Ya no lo de Koeman Bueno Koeman Pues no lo sancion Si no quieres Pero ¿Pero que sancionó En cuatro partidos A Cucho Hernández Por lo que dijo? Me parece Espectacular De verdad Me parece Completamente Espectacular Bueno Me voy a poner aquí A vender ahora 20.000 jugadores Al Cedo Y el otro vendido Bueno Estos jugadores ya no cuentan Para nada Esto está acabado ya Vale Llega el día De inicio del mundial Y Vamos a ver Vamos a ver Los grupos Y vamos a hacer Las predicciones Ojo que nuestro grupo No es fácil Ojo que nuestro grupo Del mundial No es fácil Fueron creados Los partidos Contra Villarreal Por lo que se quejaba Al Cucho Si creo que si Contra Villarreal Pero He visto las declaraciones De Cucho Y no son para meterle Cuatro partidos Ni de coña Es que ni de coña Es un escándalo Y ahí tienes toda la razón Hay que disfrutar Todo Al máximo Es algo que sobre todo Yo creo que nos queda Como Como aprendizaje De este año 2020 Disfruta cada día Porque igual un día Te vas a la mierda O te quedas encerradísimo En tu casa Durante meses Disfruta cuando puedas Porque Nunca sabes Cuando va a ser El último día Es la enseñanza Que nos queda Yo creo a todos Para este Por parte de este 2020 Lo único bueno Bueno Veamos al mundial Vamos a dejarnos en penas Vamos a centraros aquí En pasarlo bien Y en ganar este mundial Con la selección argentina Ganar un mundial con Messi Pues es el objetivo hoy Ganar un mundial con Messi Que Messi gana un mundial La selección Vamos con la selección De los pechos fríos Vamos con la selección De los pechos fríos Un poco Con todo cariño A mis seguidores argentinos Que seguro que habrá Algunos ahora mismo en el chat Vamos con la selección De los pechos fríos Vamos a intentar No ser pechos fríos Y ganar este mundial Por Maradona Como dice Jerry 3 Ahí está Veamos los grupos Y hagamos así Una pequeña predicción Una pequeña previa De lo que se puede venir El grupo de estará en Francia Italia República Checa Y Perú Pero sobre Francia E Italia Creo que deben pasar Sin problema Grupo B para Holanda Turquía Estados Unidos Y Uruguay Mi apuesta es Holanda Y Uruguay Yo creo que es mi apuesta Bastante clara Con Jiménez José más Jiménez Que lo tenemos ahí Que en Holanda Aviznaldum Tenemos a Depay No puedo creer Que se ha puesto a cambiar de competición Vale Digo no se ha quedado pillado No 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 Que se ha puesto a cambiar de competición Que le habré dado sin querer Pensaba que se había quedado pillado el juego Vale Grupo C Bélgica Escocia Australia Y Chile Hombre Bélgica Bastante evidente Y diría que Chile Bélgica y Chile Se me ha puesto Para este grupo C Grupo B con Brasil Suiza Bulgaria Y Nueva Zelanda Brasil y Suiza Grupo B con Alemania Irlanda del Norte Noruega Y Camerún Voy a apostar por Alemania Uff Puedo apostar por el dúo noruego Haaland O'Degar O por mi Andreo Nana Voy a apostar por los noruegos Yo creo que aquí Los noruegos van a tirar Van a tirar fuerte Grupo F España, Rumanía, México Sudáfrica España y México España y México en ese grupo En el G Tenemos Inglaterra Polonia, China Y Egipto Diría que Inglaterra Y diría que Polonia Está por encima de Egipto China no China ni siquiera se queda en este mundial Bueno sí Sí se queda en el mundial Y es que no hay fase de clasificación Entonces juega siempre el mundial Ya lo vimos en Ya lo vimos en su momento En Reyes del Mundo La serie que hicimos el año pasado Y por último grupo H En el que estamos nosotros Pues Argentina, Portugal Rusia y Costa de Marfil Hombre Creo que vamos a pasar nosotros Y creo que vamos a pasar Portugal Pero ojo Rusia Y ojo Costa de Marfil Que podrían dar problemas ¿Messi aquí tiene 36 años o 35? No sé No sé cuándo es el cumpleaños de Messi No sé cuándo es el cumpleaños de Messi 34 Pues ni 36 ni 35 Tiene 34 Tiene 34 Para el mundial en principio Si lo jugaría con 35 La vida real Porque el mundial en la vida real Se jugaría en invierno No ahora En verano Vale Todo visto Vamos a avanzar Y nos vamos a ir a nuestro primer partido Será contra Rusia Es que el grupo no es fácil Vamos a ver un momento El calendario Para ver Han tirado un petardo Jóete Vale Hay días de descanso Vale Hay días de descanso Y claro Con la selección No hay entrenamientos Al no haber entrenamientos Los jugadores Van a recuperar La forma física muy rápido No hay soltura Ni hay soltura Ni hay entrenamientos Entonces los jugadores Entre partido y partido Van a tener tiempo De descansar de sobra Y no va a haber problema De que pierda soltura Porque no hay soltura Es el primer torneo internacional Que hacemos Si no Creo que es el primer torneo internacional Que hacemos Si Pues Vemos que es diferente A lo que A lo que teníamos Porque claro Meterte aquí ahora Cinco días Cuatro días de descanso Esto es prácticamente Que el jugador Pueda jugar contra Rusia Y pueda jugar contra Costa de Manofili Y esté perfectamente Y tres días de descanso Pueda jugar otra vez Contra Portugal Perfectamente Cambian Cambian los torneos internacionales Con esto Cambian Cambian claramente Vale Pues Argentina Rusia Argentina Rusia Es el primer partido Los rusos Bueno Cherisev Tiene a Miranchuk Golovín Zomnin en el medio Zikilla como central Máximen con la portería Como han sido Los jugadores más destacados De la selección rusa Pero Hablamos de la selección rusa Sabes Vamos con la selección argentina Que Rusia se cargó a España En el mundial de Rusia Pero Pero que Aquí no debería de De haber mucho problema Para pasar a Para ganar el partido Para sumar tres puntos Vamos 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 al partido Argentina Rusia Comienza El mundial Para nosotros Ya ha comenzado Con otras selecciones Pero para nosotros Comienza ahora Y espero que comencemos Con victoria Porque Rusia 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 Costa de Marfil No sé cuál estaría por encima Vamos Pero están ahí A un nivel inferior Al de Portugal O al nuestro Deberíamos ganar este partido Deberíamos ganar A Costa de Marfil Ya contra Portugal Veremos Vamos a ver qué tal nos va En los amistosos Yo creo que el equipo Funcionaba bien Yo creo que los Chelsea Hizo grandes partidos También Vanega Messi Moviéndose por donde Le he dado la gana También Pablo Dybala Incluso Incluso Lautaro Y Correa También Tendiendo Realmente bien Lautaro Aprovechando lo que tenía Y Correa Siempre haciendo daño De segunda izquierda Vamos a ver qué tal Juega Tagliafico Con los Chelsea No ha tenido Chelsea Busca a Correa El pase para Lautaro Le cae el rebote a Correa Ha tocado para los Chelsea Ha perdido Pero recupera ahora Lautaro En labores ofensivas Ojo eh Messi balón Para Correa Y Correa Que aparece y marca primero Vale Minuto 11 de partido No podíamos estar Mejor Imposible ¿Peléate en Twitch? No, no me voy a ver en Twitch Vemos amigos Que si Alguna vez Si que se meten aquí Los directos Si veis que Comentan moderadores Y que A lo mejor no los conocéis Muchos Son amigos míos Eh Bueno El gol de los Chelsea Ha llegado rapidísimo Minuto 15 Prácticamente Ha jugado siguiendo Al gol de Correa Arca y Ivani Y va Chelsea Nos ponemos 2 a 0 Importante Pues importante Ponernos Por delante Tan rápido Y sobre todo Ponernos ya con 2 goles Porque En caso de empates A puntos y tal Pues será importante La diferencia de goles Así que si podemos conseguir Esto se nota la tele Si podemos conseguir Marcar 3 4 5 goles No lo sé Pues sería perfecto ¿Qué tiempo tenemos de sobra? Llevamos 2 En 25 minutos Que van de partido Tenemos tiempo Para golear a Rusia No es por el hecho De golear a Rusia Sino por el hecho De que en caso De empate a puntos Una diferencia de goles Alta Beneficiará a nosotros Ahora se trata De no encajar Yo creo Vale Bien Bien defendida la jugada Gol de Mario Fernández Que está jugando De medio defensivo Derecho Mario Fernández Es que es uno De los mejores jugadores Rusos De hecho No es ruso Es brasileño De nacimiento Y juega Donde le da la gana Ahí lo hemos visto Lautaro Balón para lo Chelsea Giovanni lo Chelsea Otra vez apareciendo Desde segunda línea Para marcar El tercero 3 a 1 Otra vez Dos de ventaja Ziquilla ¿Te acuerdas de él En FIFA 18? Ziquilla No sé en qué FIFA Pero yo he fichado a este jugador He fichado Ziquilla Creo ¿No? ¿Lo has agafado? Sí, sí Lo he agafado Completamente Estoy aquí hablando De que podemos golear Y podemos Tener una diferencia De goles altas Y marcar Rusia Increíble Pero cierto Valor largo Para Montiel No va a llegar Montiel Va a ser saque De puerta Para Maximenko Maximenko Lo fichamos El año pasado En el Granada Fichamos a Maximenko Y a quien fichamos El central Fichamos un central Ruso también ¿No? Creo Pues tres tiros Tres oportunidades Y tres goles Efectividad máxima Por nuestra parte Goles de los Chelsea Correa Teniendo a Lautaro A Messi Y a Dybala Los goles son de los Chelsea Y de Correa Y Rusia Que ha tenido una oportunidad Y también ha marcado un gol Efectividad máxima De partido La verdad Todas las oportunidades Han acabado un gol No todos los tiros Que Rusia ha tirado dos Tema cansancio Pues voy a tenerlo Por aquí presente Vamos a seguir viendo Este partido Que de momento Se desarrolla De forma Muy favorable Este partido No se si nos vale Para determinar el nivel Que tenemos De cara a competir Yo creo que el partido Que nos va a decir Si podemos ganar El mundial o no Va a ser el que tengamos Contra Portugal Va a ser un partido De mucho más nivel No es el lanzamiento Ya dije ayer Que no se había tirado Las faltas Pero bueno Yo lo sigo intentando Y alguna entrará Alguna vez Bueno Lo he dicho Que no se tirar Pero alguna Alguna entrará Fue en el anterior FIFA ¿No? Yo recuerdo En el anterior FIFA Espérate Recuerdo en el anterior FIFA Fichar a Maximenko Y fichamos también Un central ruso ¿Verdad? Ucraniano Fichamos a Dimitri Popov ¿No? Puede ser Al ucraniano No se No se Bueno Juega No se quien juega Vanega Abriendo para Montiel Montiel Que entra con espacio Por la derecha Y tiene que hacer La de siempre La de recortar Y tirar para detrás Balón para Vanega Que está muy solo Recibe muy solo Vanega El balón para Divala No era malo Y ha acabado en Corner Deberíamos hacer cambios Divala lo veo Bastante cansado Ahorita La Pauliola Vamos a sacar a Ángel y Di María A ver A ver Di María 74 de ritmo Menuda caída de De velocidad Para Di María Tremenda Voy a sacar Voy a sacar A Ezequiel Palacios Porque me da A mí Sí Vanega va con Resistencia cortísima Con resistencia cortísima Así que lo voy a cambiar Después el último cambio Pues no sé si quitar a Messi Contiel anda un poco cansado Pero bueno Contiel tendrá una resistencia buena ¿Verdad? 93 de resistencia Ya ves tú Voy a quitarle a Messi Voy a sacar al Papu ¿Te hago instrucciones? Pues mira Di María Tírame diagonales Di María Tírame diagonales A ver si enganchas alguna Correa No bajes a defender Papu No te quedes arriba Y no entres a rematar Y creo que ya estamos listos Estamos listos para Los últimos 20 minutos Más o menos Partido Ese centro no remata nadie Recibe El 22 de María ¿No? Los Chelsea Lautaro Lautaro al balón Segundo palo Y gol del Papu Gómez Que nada más entrar Marca el cuarto 3 de diferencia Ya esto es mejor que La diferencia inicial de De dos goles A pesar del gol de Rusia Parece que podemos conseguir Una diferencia mejor Que la que teníamos Juega Los Chelsea Por dentro Con el Papu Abre para Di María Ya se ha salido El solo del campo Tío Si Di María No tiene velocidad ¿Cómo se ha ido tan rápido Para allá? Juega Palacios Con el Papu María otra vez En la derecha Otra vez para Montiel Montiel con Lautaro Por dentro Lautaro como se ha ido Del defensa Y Lautaro que consigue El quinto Esta victoria Si es buena Esta victoria Si es buena 4 goles de diferencia Vario Fernández Está jugando delantero Lo dicho Que Vario Fernández Es el mejor jugador Ruso con diferencia Porque no es ruso Y Y que hace lo que le da la gana Lo mismo Te juegas en el centro Del campo Que te acabas jugando El partido Delantero centro Increíble Pero vamos a ver Si podemos aprovechar Este desconcierto ruso Para hacer un sexto gol Y si no pues 5 creo que Está más que bien Está más que bien Más que correcto A veces juega con los Chelsea Balón para el Papu Uhhh Si llega a dar Era Di María Estaba solo Di María Estaba solísimo Di María Pero vale, vale, vale Está bien tío 5-1 Pues nueve tiros Siete oportunidades Rusia no ha tirado Ni una vez en toda la segunda parte Y con un 5-1 Que nos vamos Muy bien Creo que muy subidos de moral Vamos con confianza Es Rusia El partido gordo Es el de Portugal De la fase de grupos Pero yo creo que vamos Con la moral subida ¿No? ¿O qué? Todos los partidos Claro, sí, sí Haremos todos los partidos En simulación visual Ten en cuenta que En caso de caer eliminado Serían 3 partidos solos Sí, todos los partidos En simulación visual Tampoco son muchos Porque ya aquí pasamos a Octavos pasamos Como muchos son Siete partidos Siete partidos En caso de llegar a semifinales Vale, porque gana o pierda En semifinales Tendremos como tercero Y cuarto puesto O la final Esos siete partidos No es mucho El último mundial de Messi Papo Gómez Y Di María Sí, sí Vale, tema cansancio Me gustaría verlo Deberíamos estar perfectos Tiene soltura y negrada Nos ha metido No sé cuánto día de descanso Mira, el Ochelso está cansado Ocho está cansado Vale, vale, vale No es A ver Es bastante descanso Pero Pero ojo Es bastante descanso Pero ojo Nos vamos a enfrentar A Costa de Marfil Voy a dejar a Ochelso Y voy a confiar En que al descanso Vamos a tener esto Casi hecho Y podré darle descanso A Giovanni Ochelso Veamos el once De Costa de Marfil Con Ochelso Uriere Tiene a Eric Bely Tiene a Baman Tiene a Quesier Tiene a Fofana Bueno, en el centro del campo No como central Arriba tiene a Nicolau Pepe Tiene a Boli Bueno, un once interesante El de Costa de Marfil siempre Una de las selecciones africanas Más Más potentes Pero yo creo que somos Bastante mejores con Argentina La verdad Pepe podría darnos problemas Y Y poco más La verdad Yo creo que deberíamos ganar Y el de Agüero también Ponlo en algún partido de titular Es que lo suyo hubiese sido Enfrentarnos a Portugal ahora Y ya dependiendo del resultado Contra Portugal Pues en el último partido Dar minutos ahí Al A lo que vienen a ser los suplentes Pero Claro Contra Costa de Marfil Segunda jornada No me puedo permitir un tropiezo Y Contra Portugal en la última Me voy a jugar el primer puesto Casi seguro Veremos Veremos si damos oportunidad Ahí a Agüero Me hay que tener en cuenta Hombre Si Lautaro está luchando Por el Pichichi Pues habrá que dejar Jugando a Lautaro Juega ahora Taquila Fico Y regala el balón Porque no se lo ha dado Ni a Correa Ni a los Chelsea Ni a nadie Vale Juega Costa de Marfil Voy a intentar Ese era Nicola Pepe Que ha perdido el balón Y ojo que no podemos salir ahora Vanega Encuentra a Paulo Dybala 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 que la pierde No Con Messi al final Dybala otra vez ¿Ha sido eso? Penalti 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 Creo que sí Creo que ha sido penalti Efectivamente Nicola Tenemos penalti Ya pasó esto una vez Ya pasó esto una vez De meterme yo Mientras estaba ahí Estaban ahí dentro del área Con el árbitro Y pasó esto ¿Qué hice? La verdad es que no sé qué hice Bueno Volví a la simulación ¿Vale? Está abogado Volví a la simulación Y se tiró solo No me deja tirar Voy a intentar hacer una cosa Voy a intentar enchufar el otro bando ¿Vale? Voy a intentar enchufar el otro bando Voy a intentar meter el otro bando En el portero A ver si así No sé Pues cambia algo Me da igual Me da igual que no sirva Para conseguir trofeo Lo que quiero es tirar el penalti Pero es que tampoco deja mover al portero ¿Y esto qué pasa? ¿Que se queda así jugado todo el tiempo? Este juego es una mierda Tío Vale Minuto 14 de partido Vamos a esperar aquí unos segundos A ver si Está cargando O si se tira solo No sé Puede esperar hasta el 30 ¡Hombre! Ha vuelto por arte de magia Ha vuelto por arte de magia Pues perfecto Vale Quito el segundo bando Un segundo Y nada Ha vuelto por arte de magia Simplemente hay que esperar Hay que esperar Demasiado tiempo Pero hay que esperar Vale Lo tenemos ya Penalti Va a lanzar Paulo Dybala ¿Es el mejor lanzador de penaltis? Sí Pero no hay No hay discusión Vale Boho Boho No he podido dar en verde No he podido dar en verde Me ha faltado Que tienes que darle Un poco antes de que impacte La bola No le he dado antes de que impacte Le he dado justo cuando ha impactado Una milésima vez pues Y no he tirado en verde Si hubiese tirado en verde Habría sido gol Pero no he tirado en verde Y me lo ha parado Boho Porteo de Costa de Marfil Boho Porteo de Costa de Marfil Que me para penalti No Y marca Se empieza Se empieza a hablar el pecho argentino El pecho El pecho argentino Empieza a helarse Empieza a helarse El pecho argentino Fallo de un penalti Marque a Costa de Marfil En la contra Empieza Empieza a helarse el pecho argentino Lautaro Balón para Messi Messi Dentro de la área Messi Messi No llega nada al pase Lautaro ahora Claro que tira ahí Sin ángulo y sin nada Pues Vamos a ver Porque no han quitado ese balón A PP Espérate 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 Boli Espérate Boli Juega Ruli A ver A ver No No vas a tirarla afuera 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 Voy a sacar ya el balón jugado ¿Vale? Y venga Y ahora con Vanega aquí Ya Vanega que distribuya ¿Vale? Ya Vanega que distribuya Pero se le tira el balón fuera Y de gratis No Bien Bien Buena apertura de Vanega Para Tagliafico El centro No tan bueno Y ahora es Vanega con Messi Messi Este balón Messi Este balón Messi Pierde el balón Messi Estamos perdiendo contra Costa de Marfil Después de fallar un penalti Bueno Después de que Bouhou Me haga una gran parada En el penalti Pero sí, sí El penalti lo ha fallado Esa bola era para Costa de Marfil ¿En serio? Estamos perdiendo Bueno Vamos a ir perdiendo al descanso Y esperé Ahora vamos a ir perdiendo al descanso Le vamos a ir perdiendo al descanso Han marcado GOL'' Lo importante que es movies El esfuerzo y la perseverancia Se acabó el was No se fue 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 Fue de levantarme porque al final me voy a caer con la tontería, me acababa de marcar en la última jugada, con el tiempo más que he cumplido, me habrá metido en el minuto 4 de descuento remarcado, estoy perdiendo 2 a 0 contra Costa de Marfil Es que no creo que hayamos estado mal, es que hemos tirado 4 tiros, hemos tenido una oportunidad ha fallado ya un penalti y Costa de Marfil ha llegado 2 veces Es que Costa de Marfil ha llegado 2 veces, es que Costa de Marfil ha tenido una efectividad tremenda Es que Costa de Marfil ha tenido una efectividad tremenda, pero nosotros no hemos hecho una mala primera parte, no hemos hecho una primera parte para ir 2 a 0 de descanso Hay que levantar, no habíamos hecho una primera parte para ir 2 a 0 perdiendo de descanso Es que ni de coña, es que ni de coña Vamos joder tío, esto tenemos que remontarlo, esto tenemos que remontarlo Tengo que no perderlo Este sí con Montiel, vamos atrás a Dybala, Dybala con Vanega, este con los Chelsea, no Era los Chelsea, era Palacios y balón para Lautaro que empata el partido, joder vamos Ufff, ufff, madre mía tío Esto ya empieza a ser más normal tío Dos llegadas nuestras y dos goles, esto empieza a ser más normal El resultado del descanso no tenía ningún sentido Vamos, a ver Me he puesto un poco preocupado porque hay que remontar dos goles, no es fácil remontar dos goles Pero sabía que podíamos hacerlo porque somos bastante mejores y ahí tenemos al tercero, joder Lautaro Martínez tío, ahí tenemos al Lautaro Martínez tío, que hace el tercero tío ¿Quién quería a Agüero? Con todo cariño Sergio, pero tío, Lautaro, que Lautaro está ahí, que Lautaro ha tenido tres y ha metido tres tío, ya está Y remontamos el 2 a 0 de Costa de Marfil, que no se lo creía nadie ese 2 a 0 No se lo creían ni ellos, por favor Va Vanega y espérate que no venga el cuarto, espérate que no venga el cuarto Penalti No me vas a parar dos, eh No me vas a parar dos No me vas a parar dos 2 a 4, joder, gol de Dybala, vamos Tío Este, este, ha sido verde, ¿no? Ha sido verde No me he fijado, sé que ha sacado, ha sacado color, pero no sé si verde o amarillo Pero, creo que verde Eh, vale, bien, este Penalti pues Ha estado tirado prácticamente igual que el anterior, pero en el anterior pues me ha adivinado el lanzamiento Y al no haberlo tirado en verde pues me lo ha parado Así de simple Vale Momento de, de calma, ¿vale? Momento de calma Hemos remontado una situación complicada Porque era complicada Y ahora pues, mira, voy a hacer los mismos cambios que antes Es que Di María y el Papu antes habían estado bien Bueno, Di María quizá no tanto Di María quizá no tanto, pero es que no tengo campos aquí para sacarlo No tengo campos, tío Tengo instrucciones, a ver Por rápido Apoyo al ejercicio básico Di María, tirame a diagonales No retengas balón Y Papu ha apoyado el ejercicio básico Y Vale Lo tenemos Lo tenemos, eh Chicos, lo tenemos Act-trick de Lautano Martínez Gol de penalti de Dybala El segundo penalti que nos hace Costa de Marfil en el partido Bueno, Costa de Marfil que Se ha ido ganando 2-0 al descanso Y en el parcial de la segunda parte ahora mismo está perdiendo 0-4 Ahora mismo, si tomamos solo la segunda parte Está perdiendo 0-4 Eso era lo más normal ¿Qué carrera ha hecho el Papu, tío? En vez de ir a por el balón Quedo así en vertical Ataca Costa de Marfil Tendrá un tercer tiro No, no tendrá un tercer tiro Atacamos ahora el Papu que ahí se ha equivocado Buen balón de Montiel ahora Ahora sí, buen balón de Montiel para Correa, eh Correa línea de fondo, vale A ver córner Y lo va a poner en juego Di María Nadie llega al remate Tagliafico ahora el rechace Deja para Palacios Palacios con Lautaro Lautaro devuelve a Palacios Y Palacios, que falla, tenía el quinto Di María tenía el 84 En el comienzo del Mundial, 83 En el comienzo de Mundo Carrera tenía más seguro Ha perdido mucho ritmo Porta de Interagliafico el pase Tengo jugando en Costa de Marfil Dentro del área Dentro del área estaba Bolí Dentro del área Bolí Balones que tira afuera, de verdad Estoy cansado ya de esos balones que tira afuera De hecho antes he entrado para que no tirase afuera Cada vez que vea yo que va a pasar eso Voy a entrar para que no tire el balón fuera Salimos Y esa era la última 2 a 4 Ganamos a Costa de Marfil Hemos recuperado la temperatura del pecho ¡Suscríbete al canal!